muy buenas noches a todos bienvenidos a una nueva edición de la ventana buenas noches juan carlos buenas noches patricia moreno buenas noches joana y casati hola buenas noches para todos esta es de las pocas noches que los tenemos enfrente y podemos ver al resto del equipo no es que el programa empezó diferente sin la presentación por eso nos agarró medio de imprevisto faltaba la música porque faltó la presentación y ya va a estar son cuestiones computador bueno hoy es un día muy especial todos el mundo está pendiente de lo que pasa en estos minutos en buenos aires en el congreso nacional porque en una hora se calcula dos horas podría ya estar votándose en general la ley bases que ya se aprobó en la cámara diputada nación y ahora falta el senado comenzamos con las noticias hoy está nuevo mundo en la calle ya se está repartiendo con una etapa que va a durar un par de horas seguramente si va a durar un par de horas porque lo que está hasta ahora es lo que está pasando en este momento que sabe graves incidentes votación en donde el gobierno ha seguido cediendo cuestiones por ejemplo va a seguir vigiendo la moratoria jubilatoria esto que ya se había aprobado en la ley base de cámara diputados ha dejado de lado por por acuerdos que hay pero falta la votación y no puede estar nuevo mundo sin la votación pero tampoco puede estar a las 11 de la noche con lo cual esta es una primera edición esta edición va a durar hasta que dure la votación en general y ahí sí se hará una nueva edición con el resultado acá es donde se advierte cuál es la diferencia entre este producto y el producto papel tiene diseño de diario papel no diseño de de un htm que es lo que internet si no tiene diseño de papel pero tiene la posibilidad de salir tantas veces como sea necesario con pocos cambios si va a ser la misma edición nada más que va a cambiar páginas 4 y 5 que son las que están destinadas a este es una de las formas de competir con los horarios de la noticia ustedes se imaginan que una noticia que salga publicada mañana tiene al menos 8 10 horas de atraso es una noticia ya vieja más en hoy que todo es a través de las redes sociales o a través de la televisión la radio que son tienen inmediatas respuestas esta es la posibilidad que brinda las ediciones de nuevo diario dentro de un ratito usted va a tener la votación como salió así es viene parejo viene muy parejo hay una versión como tal la alargamos habría empate y desempataría la vicepresidenta de la nación mientras tanto el presidente de la nación ha retrasado su su vuelo por más que él diga que por la hermana que viene de rosario y que no tiene nada que ver la votación no lo ha atrasado por la votación este esto es lo lógico y me parece muy bien está gobernando el país tiene que tratar de que salga esta ley bueno ya han empezado los discursos finales por por los diferentes bloques bueno lo lógico es que hay empate que se vuelva una segunda votación si vuelve a haber empate decide la vicepresidenta de la nación que reiteramos no es una senadora es una representante del poder pero esa ya no puede votar vicepresidenta de la nación ella no vota en general decide cuando hay empate sí y si bien está claro cómo va a votar siempre está el recuerdo de julio cobos con el voto no positivo que no es lo lógico yo creo que si una fórmula va junta es porque comparte ideas un proyecto de gobierno un proyecto de gobierno hoy ha habido varias cosas muy desprolijas y tenemos que decirla entre otra gente que va armada a hacer escándalo yo escuchaba llorando al corresponsal de cadena 13 en buenos aires que le destruyeron el auto se lo incendiaron y él decía este no es mi país no es el país que yo quiero él estaba dentro del vehículo sacaron a empujones le pegaron y se cree que me mataban no me cabe duda esto no son por problemas políticos estos son delincuentes quienes hacen esos desmanes incendian un coche de un periodista es un delincuente y después otros vehículos más que mostraban las imágenes a cara descubierta que es el auto que se ve ahora en la página de nuevo mundo también lo dieron vuelta que había quedado así después quisieron seguir dándole vuelta y lo incendiaron con lo que podría explotar pongámonos de acuerdo esto no es tomar partido ni por el proyecto del ejecutivo ni por la oposición de ninguna manera me parece muy bien que cada uno difiere difieren sus ideas y que las sostenga en el senado pero quienes cometen estos desvane quienes tiran piedra en la forma que lo tiraban me hacían acordar al loco se acuerda del mortero le puede sacar la cabeza a una persona la puede matar son seres humanos que están ahí por encima de que el papel cumple cada uno estos que estaban haciendo estos desmanes son delincuentes bueno mientras tanto el gobierno va a sacar una ley que es bastante también este licuada hay principalmente se vuelve atrás con el régimen de las jubilaciones porque ya no estaba más la moratoria creo que era la moratoria quienes no tienen los aportes las mujeres llegar 60 años los hombres llegar a 65 años podían jubilarse comprando aportes o con una moratoria en este caso ya no iba a ser jubilación sino que iba a ser una especie de pensión y ya no iba a estar como jubilación se vuelve atrás con esto va a seguir rigiendo la moratoria jubilatoria por otro lado se vuelve atrás también con la privatización de medios de difusión públicos y con la correa de correos y aerolíneas son muchas organismos culturales también es una cosa que sale intermedia como debe ser en cualquier negociación hay cambios en la ley de inversión la ley rigi hay cambios en impuestos a las ganancias con los senadores de del sur bueno ahí surge una pregunta juanca puede el senado de la nación decir que alguien pague menos impuesto a las ganancias o más lo que yo he escuchado pero te repito lo que yo escuché es que el impuesto a las ganancias son impuestos provinciales delegados a la nación si al ser delegado a la nación la nación puede hacer un impuesto a las ganancias general acá al diferenciar por el lugar en donde vivís pasa a ser inconstitucional según lo que explicaba una persona dice que se lo había planteado a los senadores y el senador uno de los senadores le dijo si sabemos que es inconstitucional y esto después un juez va a declarar la inconstitucionalidad de esto pero aún lo único que nos importa ahora es sacar la ley bien patricia moreno y también aquí en la provincia hubo una manifestación pero se coincidía con la segunda jornada del paro que están realizando los docentes universitarios de todo el país en reclamos de mayor presupuesto a esta movilización que comenzó en plaza 25 de mayo se movilizó por el centro se sumaron algunos otros sectores sociales aquí no hubo incidentes y el reclamo y la insistencia de seguir con un plan de lucha de no obtener una respuesta del gobierno nacional en torno a la mejora presupuestaria como así también a la mejora salarial del sector docente universitario Joana Sí, en estos momentos la ley nacional se encuentra en un receso pero San Martín se sigue preparando porque ya tiene fecha para su próximo encuentro que será el 23 de junio contra Aldo Cibia de San Martín de Mar del Plata y algo que hoy salió es que ya están pensando en su primer refuerzo y lo tienen casi casi listo ya la conversación está y sería un delantero de 25 años cordobés y su nombre es Enzo Ávalo en estos momentos se encuentra disputando en Deportivo Riestra así que ahí empieza San Martín que quiere sumar los cuatro refuerzos que se le permiten Muy bien, volvemos un poco a lo que pasa yo creo que hoy había el 95% de los manifestantes está en todo su derecho de manifestar es un derecho constitucional yo me refiero cuando digo que actúan como delincuentes quienes van a romper, a tirar piedra o a incendiar coches eso es lo demás, perfecto, que cada uno manifieste lo que quiere igual que me pareció muy bien que el ex gobernador Gioja fuera a visitar a la intendente por motivo de celebrarse el día de San Juan y él mismo sube a las redes sociales diciendo que hace una charla amena con muchas anécdotas y todo ese es el criterio que debe primar entre quien es oposición y quien es gobierno temporariamente Si vos entendés la política como lo que tienen que hacer quienes están a cargo por el poder delegado que le da la gente para mejorar la vida de la gente termina siendo eso por eso fue muy criticada una senadora del sur que va a votar a favor del gobierno y justo le llegó esta semana al senado la posibilidad de que ella sea embajadora de la UNESCO en el mismo senado varios de los discursos la criticaron a la senadora incluso su prima, que es Zapán, fue muy dura con ella dijo que no era para lo que le habían votado la gente y es cierto, no la votaron para solucionar su problema personal y ella querer ir como embajadora de la UNESCO Son cosas que pasan pero tan abiertos es lo que te llama la atención donde desde afuera vos decís es una especie de cohecho, coiba, lo que sea además, le han hecho una denuncia penal para que se investigue si no hay un cohecho ahí Va a quedar la sospecha por lo pronto ¿No? Sí Juanca, ¿qué otros temas tenemos? Bueno, ahora viene un aumento al GNC va a ser un aumento del 4% y también viene un aumento del taxi y del servicio de colectivo ¿A cuánto se va el boleto del colectivo, Patricia? 560 pesos la primera sección 185 el boleto escolar el precio del pasaje escolar Pero supongamos que un paciente de Valle Fértil tiene que venir a San Juan a hacerse un tratamiento Ahí va a tener que empezar a juntar porque van a salir más de 25.000 pesos 25.000 pesos Claro, depende del distrito donde vaya o si viene de iglesias por ejemplo, los departamentos alejados la subes de un 17 a un 20% eso hay que aplicarlo en cada una de las tarifas por ejemplo, había una de las tarifas que era de 17.380 pesos a eso hay que aplicarle un 20% y de ahí empiece a sumar va a ser bastante caro es más, hoy a pesar de que todavía no se ha dado la publicación oficial ya está decidido en el boletín oficial sabemos que hay sectores que están pidiendo ver cómo se va a trabajar o que ese porcentaje sea menor en el Gran San Juan porque realmente hay gente que no va a poder viajar y hay chicos que tienen que ir a las escuelas de un distrito a otro y les va a ser imposible Bueno, la doctora Mercedes Gómez Herrera es la responsable de CONIN en San Juan nos enviaron ya unas fotos que vamos a pedir a ver si las pueden poner en el aire donde muestra que llegó la primer partida de 3.800 kilos de leche hoy 14.30 y contó, ahí está la doctora en el momento que llega con la colaboración del regimiento y gendarmería el ejército y gendarmería colaboraron en la distribución de estos primeros paquetes Recordemos que iban a llegar a 800 cuando ella consiguió más depósitos pasó a 3.800 no es un reparto directamente a cada persona con lo cual no vayan a ningún depósito porque no se lo va a entregar lo va a hacer a través de los diferentes comedores e instituciones también hay otras fotos que ella envía donde se, por ejemplo, al comedor Niño Jesús están entregándolo por eso no hay que ir a hacer fila en ningún lugar es a través de comedores que se van a repartir pero por lo pronto llegaron esos casi 4.000 kilos de leche que yo creo que son muy bien recibidos miren, hay gente que la está pasando realmente mal en el país en este momento cualquiera que viaja ve, advierte cosas que pasan no estoy hablando de San Juan pero en cualquier terminal de ómnibus incluso en el aeropuerto hay gente durmiendo en cualquier lugar y esto, esperemos que esta ley sirva para corregir algunas cosas y se ponga en marcha el país es lo que todos pretenden Bueno, hoy en Nuevo Mundo le preguntamos a los diferentes sectores de la economía sanjuanina cómo iba a pagar el sector privado el medio aguinaldo Sí porque ya está la fecha del pago en los que son empleados públicos pero todavía no está en el sector privado la mayoría de ellos te dicen al no ser las grandes empresas los supermercados que pueden llegar a pagar una cuota van a pagarlo en 2, 3 y hasta 4 cuotas el medio aguinaldo dice que hay voluntad de pago pero que de una sola vez es muy complicado que lo puedan hacer y el otro tema tiene que ver con una medida que se hizo primero en el ejecutivo y ha invitado a los otros poderes a hacer lo mismo que es la eficiencia energética depende del consumo es lo que vos solicitas y depende de lo que necesitas el cargo fijo es decir, si vos le pedís por decirte energía sanjuan que vas a consumir 10 ellos te ponen a tu disposición esos 10 pero por determinada cantidad de plata si vos en cambio vos le decís que vas a consumir menos y entras en una categoría menor pagas mucho menos de cargo fijo la provincia está haciendo algunos ajustes en los consumos como por ejemplo calefacción y aire acondicionado del centro cívico que tiene su propia estación transformadora para tener en cuenta lo que es ese lugar y calculan que ellos pueden ahorrar 3.700 millones de pesos al año por eso han invitado a los otros poderes también que se sumen para que una cuestión de eficiencia energética tener ahorros importantes y tendrá que llegarse a lo mismo también los particulares es que hay por ejemplo hay empresas en donde están justo en el límite capaz que les conviene pedir otro medidor y no cargar o transformar parte con luces LED y cambiar sistemas porque cuando pasas a otra categoría se te eleva mucho el cargo fijo bueno señores tenemos por un lado ciudadanos ilustres y por el otro lado vecinos ilustres la municipalidad de la capital entrega la distinción vecino ilustre este y la cámara de diputados ciudadanos ilustres y personalidad destacada y personalidad destacada este acá tenemos tenéis la lista Patricia de quienes estaban ayer anticipamos algo no si pero hoy están ya las fotos de todos en el caso de los ciudadanos ilustres si vecinos vecinos ilustres José Luis Páez José Luis Páez técnico de la selección técnico de la selección argentina pero debe ser cuando uno habla de los 10 mejores jugadores en la historia de hockey seguramente está José Luis Páez entre ellos Salvador González también ha sido distinguido Salvador González junto con su padre hace muchos años fundaron José González e hijo ahora una familia que sigue en eso también están con con otras cuestiones como por ejemplo agencia de autos también fue distinguido Mauricio Bazán Mauricio es el jefe de noticias de Canal 8 también ha sido distinguido Roberto Basualdo el ex senador nacional esos son vecinos ilustres esos son los vecinos ilustres vecinos ilustres Alberto Sánchez Lito Sánchez de los primeros doctores en abogacía de la provincia fue presidente de la es uno de los fundadores de dignidad ciudadana bueno José Domingo Petraquini me parece conocido José Domingo Petraquini hay que tratarlo de usted ahora cuando vuelva claro ahora hay que presentarlo el vecino ilustre José Domingo Petraquini y también Roberto Augusto Ormeño Ormeño tiene una larga carrera profesional principalmente él estuvo en temas de construcción de grandes obras entre ellos el Auditorio Juan Victoria y el Aeropuerto Sarmiento aparte de ser docente de la Universidad Nacional de San Juan y la cámara hizo su distinción a Raúl y Hugo de la Torre por su trayectoria artística a los hermanos de la Torre Rogelio Rafael que estuvo Raúl y fue el caso de de Hugo falleció de Hugo falleció pero fue distinguido también exactamente Rogelio Rafael Cerdera post-mortem también por su trayectoria política pero son los ciudadanos los ciudadanos luego también Horacio Antonio Villafaña Ahumada el chango huaqueño que por eso lo conocemos más no por su nombre real Nina Bernadette Lavaquet de Galván la señora televisión también Miriam Estela Figueroa por su trayectoria social Ricardo Oliveira periodista y locutor también y Víctor Hugo Castro por su trayectoria académica en general son personas muy respetadas profesionalmente y humanamente así es en el caso de Olivera también post-morte post-morte sí bueno Juanca si te parece vamos al tema tenemos un invitado estamos con el comisario mayor Antonio Salinas el segundo jefe de la dirección coordinación planificación y control de la seguridad vial conocido como el D7 comisario mayor uno ve en los partes porque ahora se reciben tanto desde fiscalía general ministerio público como de la propia policía de los accidentes primero la cantidad de accidentes que hay todos los días grandes segundo muchos accidentes de personas que sin intervención de terceros chocan lo contrario algo móvil o se dan vueltas pero no es contra ni moto ni bicicleta ni auto ellos mismos es así buenas noches a todos muchas gracias por la invitación en primer lugar si tenemos una unos siniestros últimamente donde han participado es decir hay un solo partícipe en el siniestro y bueno la otra parte sería un objeto fijo donde pierden el equilibrio en el caso de una motocicleta sino con este en algún automóvil pero si tenemos algunos accidentes donde se han protagonizado de manera sola no perdiendo el control o se le realiza en ese caso autopsia o no si si de manera y que es lo que les indica en general la autopsia consumo de alguna sustancia o intentos de suicidio o distracción o que Juan Carlos lo importante es saber medianamente por qué pasa hay una multiplicidad de factores no hay no tenemos un indicador preponderante que diga que es tendenciosa el consumo de alcohol o que si podemos mencionar algunos como el descuidismo es decir la utilización de algún dispositivo por ejemplo este la utilización de algún dispositivo que haga que se distraiga de la conducción y bueno termine colisionando hay algunos datos nos llegan a nosotros en la dirección de 7 que nos indican que bueno había alguna sustancia este en la persona que también altera la conducción otra vez decíamos que muchas veces nos después que pasa el accidente que interviene la policía eh si no hay un fallecido del otro lado como que no pasó nada eh por parte de la justicia la otra vez veíamos un accidente en la avenida Libertador había quedado el motor como a 50 metros si la persona que que iba conduciendo tenía evidente eh forma de que había estado tomando mucho más alcohol que el permitido en ese caso va a pagar su auto pero no pasa a ser un delito y cualquier persona que hubiese pasado por ahí terminaba muerta es decir no se lo toma muchas veces con la gravedad que tiene esto existen altas probabilidades especialmente en ese siniestro vial específico pero esto permítanme ser un bastante enfático eh no, no queda ahí no más nosotros tenemos una una bajada de línea si se quiere de trabajar con todos los siniestros es decir en la investigación de cada uno de los siniestros eh tratamos de determinar cuál es la la verdadera eh eh cuál fue el motivo ¿no? por el cual terminó allí ese siniestro entonces tratamos de llegar al fondo de la cuestión por lo tanto a estas personas se las infracciona como tal ¿no? se las deja pero una infracción es una contravención si es una contravención yo creo que es un delito son las herramientas que tiene él sale con un arma para matar a alta velocidad y con una cantidad de alcohol en su cuerpo que lo puede hacer hasta inimputable con eso le digo todo si pero es un delito que está cometiendo puede matar a cualquiera si yo creo que ahí está fallando no no digo la policía yo digo el legislador si el legislador porque en algunos lugares va preso la persona que que va conduciendo con esos grados de alcohol pero no estamos hablando de que en vez de 0.5 tenía 0.6 estamos hablando de 1.80 2.3 3 gramos de alcohol en sangre que es mucho es demasiado si son grados altísimos que comprometen mucho la conducción y la persona le quita mucho de sus habilidades han aumentado muchísimo los controles de tránsito se pueden ver en muchos lugares que es lo que se controla ahí la cantidad de de controles que sea desde jefatura este y secretaría de estado de seguridad nos están pidiendo nos están ordenando responden al control y a la concientización especialmente eh queremos llegar al sanjuanino de manera tal que se interprete y que podamos eh mostrarle cuál es su falta verdaderamente dónde está su falta y cómo es la acción que debe concretar para disminuir la sinestralidad vial porque le mostramos a él al sanjuanino que si continúa con esta no usar el cinturón no usar el casco usarlo y no abrocharlo el no usar un chaleco retro refractivo en la noche para que lo puedan ver los otros eh usuarios de la vía este van a terminar siendo víctimas de un de la inseguridad vial no sé quien va con la documentación en el celular por ejemplo en mi Argentina como lo consideran se considera como válido si se considera como válido eh hay casos donde hay colisiones o siniestro donde bueno ahí tiene que presentar la documentación en físico porque se arma un legajo y tienen que adosarla a ese legajo y cuál es el trato por lo general de quién va en el vehículo cuando hay un control se enoja hay cooperación estamos en una etapa donde insisto los sanjuaninos ya eh están dentro de la de la legalidad nos encontramos con mucha gente que está en regla es decir eh creo que hemos entendido y estamos portando la documentación estamos trabajando para que pase esto y lo vemos a menudo eh en poco grado creo que sea a donde va a dirigir la pregunta en poco grado hay un cierto malestar pero este se han acostumbrado y tenemos más de 45 servicios de prevenciones viales en diferentes departamentos por día perdón por turno de mañana más la tarde si cerca de 90 servicios de prevención agresiva por día perdón comisar sigue el folclore de esa gente que contesta no estoy alcoholizado tomé de más cuando me enjuagué la boca o es la torta que tenía mucho alcohol está y se puede determinar Patricia si está se menciona pero se puede determinar porque eh pasados 5 o 10 minutos de haberse enjuagado la boca o de haber comido la torta ese alcohol dentro de 5 o 10 minutos se vuelve a practicar la alcoholimetría y ya ha disminuido considerablemente o desaparece y si tiene uno y medio no no es alcohol claro no es un alcohol no contaba uno de los efectivos pero acá es 0,5 sigue siendo la provincia no se ha adherido a la ley 0 no 0,5 no adhirió a la ley 0 nos contaba un efectivo que un día hizo un operativo que lo que más le llamó la atención venía un señor algo así y le dijo es ella que ha tomado y me besó le echó la culpa me besó fuerte besó fuerte en ese aspecto tenemos eh tecnología que no falla es decir nuestros alcoholímetros son calibrados cada 6 meses cada 6 meses tenemos que obligatorios de hecho se bloquean el aparato deja de funcionar y tenemos que remitirlo a la agencia nacional de seguridad vial para que esa esa ese dispositivo sea nuevamente calibrado y habilitado comisario le hago dos preguntas primero tienen coca como detectar por ejemplo consumo de cocaína no lo tenemos sé que desde jefatura se ha presentado un proyecto donde hay dispositivos disponibles en mercado habría que está la legislación que se pueden llegar a aplicar y entiendo que este se está trabajando en el tema el otro ¿tienen láser para determinar velocidad? no tenemos cinemómetro no tenemos cinemómetro en la provincia el que teníamos envió a la agencia nacional y todavía bueno están calibrando tercera pregunta para que sea válido tenés que tener que esté homologado homologado que detecte la velocidad no puedo interpretarla con otro vehículo o interpretarla a ojo de buen cuero si se quiere el el otro tema es quiénes son los protagonistas de mayor cantidad de accidentes porque advertimos que los muertos si generalmente son motoristas después vendría y sub 40 te diría este pero no sé que lo que dicen las estadísticas hablan de una franja etaria de entre los 23 y 30 años 33 años sí y más que todo conductores de moto y hoy en día tenemos lamentable que lamentar 10 siniestros en bicicletas hasta la fecha versus 6 en moto más en bicicletas este semestre estamos cumpliendo justamente ya los 6 meses de en el año de estadístico de estadístico lo que pasa es que la bicicleta no tiene vacanza no tiene vacanza tampoco no es el vehículo más vulnerable en la vida la RTO se está pidiendo se pide la RTO está en vigencia y es la única manera que tenemos de corroborar que un vehículo esté verdaderamente en condiciones pero hay porcentaje muy alto de gente que hoy no ha sacado porque hubo incluso confusión a nivel nacional que dijeron que ya no se exigía y mucha gente dejó de hacerlo permítame no coincido con usted Juan Carlos en esto controlamos a diario y todo casi todo el mundo tiene RTO sí 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 lo tienen bueno eso es bueno hay cosas que tal vez son de la legislación pero que es difícil de entender por ejemplo si yo voy en un auto me exigen que lleve cinturón ¿verdad? correcto a los dos que van adelante y si va atrás también también y si voy en un ómnibus parado lo habla también la legislación habla de que el colectivo debe tener cinturones apoyacabezas y todos los dispositivos de seguridad en el urbano permiten también que vaya gente parada en la legislación y la legislación habla de un porcentaje de gente que puede viajar parada dicotomía dicotomía usted lo ha dicho esto no es de ahora es de siempre siempre fue igual lo que pasa es que cuando quieren venir y decir bueno miren que todo vaya con cinturón te dicen bueno ¿cuánto va a costar el boleto? porque puede viajar 40% menos de gente entonces te dicen no que vayan parado y que no haya un accidente y cuando frenan fuerte el hecho que el que tenga auto tenga que estar pagando a lo mejor una multa este eso es lo que hace la injusticia también ¿no? sí pero es es de realidad bueno lo importante es lo otro el scoring ¿está funcionando o no? el scoring alguna vez se sancionó que es que cuando un conductor comete supera las faltas o le suspenden o le quitan la licencia la licencia sí está funcionando sabemos que no depende de la provincia lo maneja la agencia nacional esto está a nivel nacional entra en un centro estadístico repac se llama y sí está funcionando pero ustedes informan cada vez que hay sí sí totalmente entramos en el sistema y se cargan cotidianamente cada una de las dependencias que hace que cargan la multa o el acta de infracción y va a esta entidad nacional quien es que produce produce un informe y cada vez que va a sacar una licencia bueno o lo inhabilita o tiene diferentes sanciones porque en un momento era provincial y era sumando puntos y ahora creo que se van descontando los puntos y cuando llega a cero ya tiene que hacer cursos de nuevo una serie de cuestiones para poder rehabilitar el carnet bueno lo auspicioso es que empiecen a bajar esa curva notoriamente porque tenemos demasiados muertos ¿no? muertos y gente que queda con invalidez y que se le arruina la vida realmente tenemos una curva claramente descendente y bueno hablar de números o hablar de cantar victoria a mitad de año la verdad que por ahí es un poco apresurado pero sí en nuestra dirección y en la policía de San Juan estamos festejando que se ha disminuido en gran cantidad los siniestros viales y también la cantidad de fallecidos casi a la mitad casi a la mitad lo que pasa es Fragancia que ahora informa toma partido en estos casos está informando y nosotros podemos tal vez a raíz de que tenemos la información que todos los días hay 5 hay 10 casos y muchos casos como dice Juanca que son sin intervención de terceros que esos son muy preocupantes es así por eso estamos trabajando y se han creado dentro de la dirección y el ámbito del micro y macro centro de nuestra provincia diferentes unidades de prevención vial en Calingasta tenemos en Calingasta barrial tenemos en Valle Fértil también estamos trabajando en Huaco bien en un control nuevo en Huaco estamos trabajando también en Iglesia en Sarmiento tenemos unidades fijas de prevención vial y también móviles para poder trabajar con la siniestralidad bajarla seguir bajándola trabajando muy bien muchas gracias y esperemos que realmente se siga controlando ojalá ojalá que lleguemos a fin de año con esta tendencia hacia abajo de la siniestralidad muy bien Juanca me voy a quedar con la parte musical hoy atento si a lo que va pasando en el Senado te aviso y no más Juanca tiene que ir a hacer la nueva etapa inmediatamente estén las votaciones en el Senado de la Nación Nuevo Mundo va a llegar una reedición una reedición le va a llegar a todos quienes están suscritos y si no puedes entrar y buscarlo gracias